Hola, muy buenas a todos y todas. Hoy estamos con una nueva entrevista en integrasaludtalavera.com y hoy tengo el placer de entrevistar a Anabel González, a la doctora Anabel González, que es psiquiatra y psicoderapeuta y trabaja en el Hospital de Coruña y además está trabajando en este caso en un programa específico sobre trauma y disociación. Buenos días, Anabel, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Encantada. Bueno, la verdad es que te encontramos a través de LinkedIn, que ya sabéis que es una red profesional muy potente y realmente es un placer poder encontrar profesionales con los que sientes que siempre puedes crecer. La verdad es que es así. Yo por lo menos siempre digo que LinkedIn es mi segunda casa porque he encontrado profesionales de gran valía y he tenido el placer de ver a Anabel porque estaba contando de que dentro de poco va a sacar un libro. Entonces, antes de todo eso, que ya nos contarás, me gustaría mucho que nos hablaras sobre tu trabajo, de lo que haces. Y ahí, husmeando en tu página, pues he visto que te dedicabas al MDR y me gustaría mucho que nos explicaras en qué consiste. Sí, a ver, yo hice otras formaciones antes en el campo de la psicoterapia desde distintos enfoques, pero bueno, desde hace bastantes años trabajo con MDR, que es un tipo de terapia orientada a trauma. Hay en las últimas décadas abordajes un poco nuevos o más específicos para tratar situaciones adversas, pero que tienen un calibre grave y que bloquean completamente la capacidad de la persona para funcionar. Entonces, MDR se empezó a usar sobre todo para estrés postraumático, pero hoy en día, justo estos días, he empezado a poner en LinkedIn también un compendio que ha salido en la revista Frontiers sobre MDR, sobre las investigaciones de los últimos años, que empiezan a abrir un poco el abanico de aplicación. Nosotros, por ejemplo, trabajamos en investigación sobre depresión. Hay unos compañeros que están haciendo un trabajo muy interesante en trastorno bipolar y en trastornos duales, que son personas con patología mental grave que además tienen adicciones. Entonces, bueno, se están estudiando muchos campos. Es una terapia emergente, por decirlo así. Y para explicarlo así de un modo sencillo, lo que se hace es trabajar con recuerdos que han influido negativamente en la persona, no solamente ya los recuerdos traumáticos como un accidente o una agresión, sino también esas pequeñas cosas de todos los días que acaban configurando cómo nos vemos nosotros mismos, sobre todo cuando son cosas de la infancia, que a base de escuchar muchas veces no vales para nada, pues acabas creyendo que no vales para nada, este tipo de cosas. Y bueno, con un campo amplio de aplicación, como decía, se coge un recuerdo, se van buscando cuáles son esos recuerdos importantes, los que tienen más relación con lo que le pasa a la persona ahora. Y una de las particularidades que tiene MDR, por eso se ha estudiado mucho lo que es la parte neurobiológica del mecanismo de acción, es que utiliza movimientos oculares, un tipo de movimientos oculares, así de un lado a otro, que lo que van haciendo es ayudar a que el cerebro desbloquee esas experiencias y empiece a asociarlas con otras cosas. Entonces, una de las cosas que se ha visto, por ejemplo, en el cerebro, cuando la gente hace MDR, es que se activa mucho un área específica de la corteza, que es un área asociativa. Entonces, parece como que nos ayuda a integrar esas experiencias. En bastantes ocasiones, en una sesión, un recuerdo que tiene un nivel de perturbación alto, pues puede al final de la sesión dejar de tenerlo y dejar de tenerlo para siempre. Entonces, bueno, tiene un potencial de trabajo interesante. No es la única terapia de trauma que hay, pues hay terapias mucho más clásicas como la exposición, que también consigue un resultado. Lo que pasa es que en exposición, pues tú necesitas hacer exposiciones retidas y aquí es lo que haces en la sesión, lo que realmente desbloquea el recuerdo. O sea, parece que actúan de forma diferente para conseguir resultados similares. Me imagino que también hay como... Claro, y me parece apasionante. Además, siempre decimos que se van investigando nuevas formas de ayudar a los pacientes, porque claro, algunas terapias, imagino que sirven para ciertos pacientes y otras no. Pero la terapia de exposición requiere que la persona se exponga repetidamente bastantes veces, además, para habituarse al recuerdo y que deje de producir malestar. Y aquí no se requiere ese trabajo de repetición. Es el trabajo que haces en la sesión, el desbloqueo que se produce en la sesión. También requiere que la persona esté por la labor de pensar en una experiencia que no es agradable, pero es distinto. Y yo creo que otra diferencia ya no es solamente cómo es el procedimiento, sino que como aquí se activan mucho los procesos asociativos, aunque trabajes con un recuerdo, el efecto como que se generaliza a más cosas. Yo creo que de un modo más importante. Hay veces que hay cosas que están conectadas en tu mente porque el cerebro hace conexiones que no siguen las reglas de la lógica, siguen otras reglas. Y entonces la gente muchas veces se da cuenta de, caramba, no pensé que esto estuviese conectado con esto. Entonces, bueno, se va haciendo un trabajo, yo creo que como muy en profundidad. Luego hay, a diferencia de lo que son las terapias más puramente cognitivas, aquí se introduce, aparte de lo cognitivo, que también está más lo emocional y lo somático. La parte del cuerpo que también es importante en el trabajo de terapia. Entonces aquí está todo como muy integrado. A ver, hay otras orientaciones. A mí me engancho esta, es con la que llevo trabajando, doy informaciones sobre ello y es la que más me gusta. Y se nota. Se nota cuando algo le apasiona a alguien, se nota a la lengua todo esto porque se nota la manera en que lo explica. Y realmente yo no lo había escuchado nunca hasta ahora, como tantas cosas, al fin y al cabo, que van surgiendo. Y por lo que decías, también es una terapia relativamente novedosa, ¿verdad? Es reciente en el tiempo. Sí, bueno, ya lleva unas décadas, pero no es como el psicoanálisis o la terapia cognitivo-contual que lleva mucho más tiempo. Aún así, en el poquito tiempo que lleva, se ha investigado mucho. Yo creo que también, como tiene este elemento un poquito más atípico del movimiento ocular, bueno, para bien y para mal, como que ha tenido que demostrar que funciona y hay muchas investigaciones explorando por qué. Y empieza a haber resultados muy interesantes, aunque bueno, es algo sobre lo que todavía se está profundizando. En lo que más estudios hay es en trastorno por estrés postraumático, y ahí está reconocida como una terapia de elección en la mayor parte de las guías clínicas internacionales, y en otras aplicaciones empieza a haber ya el suficiente número de estudios, en depresión, en adicciones, empieza a haber, empieza, pero no al nivel claro del trastorno por estrés postraumático. ¿Y su origen está en qué país? ¿Es en los Estados Unidos? Sí, Francine Sapiro es la persona que la descubre, y de una forma un poco casual, viendo un efecto que el movimiento ocular estaba teniendo sobre un recuerdo que estaba teniendo en su mente en ese momento, y a partir de ese descubrimiento, que muchos tratamientos, no solo en psicología y psiquiatría, sino en medicina, son así, por serendipity le llaman, como por casualidad, por azar. Y a partir de ahí se empezó a investigar. ¿Hay alguna contraindicación en esta terapia? A ver, no hay ninguna contraindicación. La cuestión es que hay personas que están como más preparadas para entrar, por ejemplo, solo el hecho de tener que comentar brevemente, porque aquí no se habla mucho rato sobre los recuerdos o las experiencias, pero solo el hecho de tener que comentarle a alguien, mira, a mí me ha pasado esto, hay algunas personas que tratan de evitarlo, entonces uno necesita estar por la labor de trabajar sobre su historia, que luego siempre es mejor trabajar esa historia que estar cargando con ella toda la vida, pero hay que mentalizarse de esto. Y luego, no contraindicación, pero sí, a ver, es una terapia que a mí me preocupa, que a veces se trivializa, bueno, es un poco como todo, que se enseñan incluso elementos de esta terapia, como puede ser uno de los elementos es el movimiento ocular, y otro es activar el cerebro de un lado y de otro, por ejemplo, hay un ejercicio que es así, que hay gente que lo está haciendo con ejercicios aparentemente sencillos de meditación, sin tomar conciencia de que este tipo de cosas tienen un efecto sobre la capacidad asociativa del cerebro. Entonces, yo creo que la mayor contraindicación es ponerse en manos de alguien que no tenga una formación adecuada. O sea, no el hecho en sí de la terapia siguiendo bien los procedimientos, sino, yo qué sé, alguien que se haya leído un libro, que haya hecho una formación no acreditada, porque ahí no sabes muy bien si lo que te están aplicando es una terapia, esta terapia de la que yo te estoy hablando. Y luego otro de los aspectos es que cuando el nivel de traumatización es muy grande, cuando la gente tiene una historia traumática terrible y muy larga en el tiempo, bueno, los procedimientos hay que adaptarlos. Entonces, si nosotros usamos esto simplemente como una técnica en una persona que dice que le ha pasado algo y no estamos entendiendo bien toda la historia de la persona, pues a lo mejor sí puede ser un problema. Yo, por ejemplo, los pacientes con los que trabajo en el programa, que son pacientes con disociación, que ya son cuadros postraumáticos graves, ahí yo trabajo con ellos con MDR, pero los procedimientos son distintos. Entonces, el desconocimiento de estos cuadros y el entrar a trabajar sin valorar muy bien esta parte puede ser un problema. Yo creo que no es un problema de la técnica en sí, sino que es un problema de la aplicación de la herramienta. Que para mí, más que una técnica, es un abordaje, es como una manera de entender los problemas que la persona tiene. Claro, porque tú aplicas esta herramienta, como dices tú, pero también haces un acompañamiento de la persona, justamente para que eso no caiga en una debacle, porque claro, en lo que decimos, remover la historia a veces es muy difícil. Bueno, hay que colocarla también, claro. Hay que estar preparados para entrar y después hay que colocarla. Es necesario dejar colocadas las cosas e irlas asimilando, irlas entendiendo. Pero bueno, es una forma muy potente de quitar lastre. Eso sí. Y como dices, yo creo que eso de ponernos en las manos adecuadas, yo creo que es algo fundamental, que muchas veces hay que realmente concienciarse de las consecuencias que puede tener para nosotros. Es como lo mismo que decimos con la co-cultura. Bueno, es en manos expertas, en manos de médicos. Y lo mismo esto, que son herramientas muy potentes, pero bueno, en manos de médicos y en manos de personas especializadas. Especializadas en esto en el ámbito de la psicología, ¿no? Y en el caso como la doctora Anabel González nos explica, yo creo que es muy importante. También cotillando en tu página, pues vi que tenías dos libros muy chulos que a mí también me llamaron mucho la atención. Y no sé si tienen alguna relación con lo que estamos hablando ahora, pero que me gustaría que nos hablaras de ellos porque a mí me gustó mucho la mirada positiva que tenía, porque justamente uno de los libros se llama Lo bueno de tener un mal día, ¿no? Y el otro es No soy yo, pero me gustaría que nos comentaras un poco sobre estos textos que has escrito. Sí. Yo tengo así varios libros publicados para profesionales, pero el de No soy yo fue el primero que hice para público general, que es más o menos lo que yo trabajo con los pacientes en los grupos, en el programa. Tiene que ver con entender nuestra historia, cómo es la historia de nuestras relaciones. Ya no hace falta que sean traumas en el sentido de maltrato, cosas así, ¿no? Porque a veces las relaciones y las pequeñas cosas que pasan en las relaciones nos influyen mucho, a veces para bien y otras veces para no tan bien. Entonces, bueno, pues habla de lo que se llamaría trauma complejo, que tiene que ver un poco con esto, ¿no? Relaciones complicadas que nos influyen negativamente, el apego, los vínculos que establecemos con los cuidadores iniciales, o con las parejas, y la disociación que es como una consecuencia de estas dos cosas, en los casos en los que ya la historia es más traumática, más compleja. Pero está como muy explicado para cualquier persona, y no hace falta eso, que hayamos tenido gravísimos problemas, sino, bueno, es una forma de entender quiénes somos y por qué somos como somos, ¿no? Y por qué algunas cosas de nuestra forma de ser no nos gustan y aún así seguimos funcionando desde ahí, ¿no? El título este de No soy yo es porque hay muchas personas que hacen cosas, que piensan cosas, que sienten cosas, pero no se identifican con ellas, ¿no? Necesitamos entender por qué nos pasa eso, ¿no? Porque también tiene una explicación y tiene un porqué, ¿no? Y el otro libro vino después, vino a raíz de otro libro grande que es para terapeutas MDR, que es de procesamiento emocional, pero me parece un material interesante también como libro de divulgación, que me ha aficionado mucho a la divulgación, bueno, pues tanto a través de libros como en redes, porque creo que es una manera de ayudar de otro modo, pero de ayudar a lo mejor a más gente, ¿no? Porque puedes llegar a mucha más gente. Entonces este es un libro sobre la regulación de las emociones, sobre qué hacemos con lo que sentimos, qué cosas hacemos con lo que sentimos que no ayudan y cómo modificar esto, ¿no? Cómo cambiarlo, porque no se trata solo si yo quiero llevar bien los días malos, porque no se trata de decir que los días malos son buenos, ¿no? Si llueve, llueve y es mejor que te cojas un paraguas, porque si sales diciendo que no llueve, lo que pasa es que te mojas, ¿no? La cuestión es que cojas un paraguas que no tenga agujeros, que no cojas el paraguas para pegarte en la cabeza con él, que lo utilices para protegerte de la lluvia. Y en ese tema hay muchas cosas que es importante que entendamos. El regular las emociones no es simplemente hacer ejercicios de meditación que me puede ayudar, o hacer ejercicios de relajación o distraerme. A veces creemos que son como las únicas armas que tenemos. Lo primero, de hecho una de las secciones del libro es antes de entrar dejen salir, porque lo primero es que tenemos que darnos cuenta de si estamos haciendo cosas que empeoran nuestro estado emocional, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que se riñe por dentro muchísimo, que se pasa el día insultándose, diciéndose de todo, presionándose, y eso, bueno, muy bien no te hace sentir, ¿no? Es igual de problemático que si hubiese otra persona diciéndote las cosas que a veces nos decimos y que nos parece lo más normal del mundo, pues autoinsultarnos, ¿no? Por ejemplo. Efectivamente, me parece muy revelador todo esto que nos estás contando. Yo creo que es muy importante la tarea divulgativa de los profesionales sanitarios, que a veces necesitan ayuda porque no saben hacerlo por sí mismos, pero aprovechando el don que tienes, porque el poder explicar, el poder comunicar, para mí es un don. O sea, realmente es el don, sobre todo porque todo lo que es el mundo sanitario es que siempre utiliza términos muy complejos, muy enrevesados. Es cierto que la psicología es, yo creo que de las más humanas de todas, porque es la que más trabaja justamente con el paciente mano a mano sus emociones, y para poder que las entienda, hay que hablarle, hay que hablarnos, porque yo también soy paciente, hay que hablarles de una manera que las podamos entender. Yo creo que realmente es de las más sociales, las más humanas, es justamente todo el área de la psicología, ¿no? Y la verdad es que te agradezco muchísimo, porque esta labor es esencial para nosotros. Realmente el poder, que haya alguien que sabe mucho más que nosotros, que tiene un bagaje, que pueda explicarnos lo que nos está pasando, de una manera que la podamos entender. Más allá de que luego digas, bueno, ya sé lo que me pasa, y ahora sí tengo que hablar con un profesional, pero yo creo que hay personas que necesitan entenderlo primero, ¿no? El proceso de, bueno, ahora, ¿qué me está pasando, no? Sí, a mí hay gente que me escribe a raíz de los libros para decir, bueno, pues igual sí es buena idea hacer terapia, ¿no? Yo creo que luego si tienes un nudo muy grande dentro, un libro no te lo deshace, pero a veces lo que sí te da es un poquito más de conciencia, no solo de dónde está el problema, sino de que hay solución, ¿no? Porque a veces llevamos arrastrando cosas como si no hubiese alternativa, ¿no? Como si tuviésemos que pasáramos así la vida por el hecho de que llevamos así la parte de vida que ya llevamos a cuestas, ¿no? Y no, hay muchas cosas que podemos cambiar. Es cierto que muchas, si las llevamos desde hace mucho tiempo, requieren tiempo y paciencia. Y en ocasiones también, yo creo que probamos aquí, probamos allá, probamos un poquito, pero no hacemos ningún camino. Y para eso yo creo que sí que hace falta ya un guía y alguien que trabaje contigo en ese proceso de cambio. Sí, yo creo que es muy valioso lo que nos estás contando, Nabel. La verdad es que te agradezco muchísimo tu apertura profesional, tus ganas de ayudar a tus pacientes, porque eso es de un enorme valor. Y por supuesto esa parte también, tanto que tiene que ver con los pacientes como interprofesional. Quiero decir, también el hacer visible y el poder acompañar a otros profesionales para que también sepan que existen otra manera de hacer las cosas, yo creo que es fundamental. Y la verdad es que te lo agradezco muchísimo. No sé si te gustaría dejarnos un último mensaje para las personas que nos estén viendo. Bueno, como estamos aquí en medio de una situación bastante complicada, el que no nos olvidemos de cuidarnos, en el tema este, por ejemplo, del autocuidado, cuanto peor esté la situación, más nos tenemos que cuidar. Y a veces cuando estamos muy estresadas nos ponemos en modo automático y en modo supervivencia y no buscamos tiempos para pararnos un poquito. Yo creo que lo estamos aprendiendo muchos, de cómo llevar mejor esta situación. Y si nos cuidamos un poquito más en medio de todo lo que está pasando, pues probablemente cuando pase todo esto pues seremos un poquito más, lo que llamamos resilientes, un poquito más capaces para afrontar otras adversidades que nos traiga la vida. Entonces, bueno, que nos cuidemos todos mucho y que tengamos suerte. Creo que también nos hace falta un poquito de confianza en que vendrá algo mejor en el 2021 porque este 2020 nos ha tocado un poquito complicado. Un poquito, sí. Pero bueno, como decías, tú también dirías más que mejor imposible porque en el título de tu libro justamente lo van a tener un año. Lo van a tener un mal año, ¿no? Bueno, no decirle mal año, pero bueno. Pero yo creo que, como decías bien, nos ha traído muchísimos aprendizajes a todos los niveles, a todos los niveles porque realmente es lo que decimos como trabajadores, trabajadoras como padres, madres, como amistades, como hijos, como, o sea, todo realmente que ha sido una revolución, una vuelta de tuerca. Y como bien dices, el poder verle cómo podemos gestionar, optimizar todo lo que nos ha pasado para justamente salir fortalecidos y no al contrario, no traumatizados, sino que poder salir fortalecidos de todo eso. Bueno, y si salimos traumatizados, busquemos ayuda, que la hay, ¿no? Intentemos no simplemente tirar antes si tenemos conciencia de que nos estamos atascando, que también es muy humano y muy lógico, ¿no? Efectivamente. Efectivamente. Bueno, Anabel, muchísimas gracias por esta entrevista. Me ha encantado conocerte y espero que te tengamos otra vez por la revista, que va a ser un placer. Gracias por ver el video.